El perrito del hombre José El amor es como una perrita, mejor la perrita se tuvo que ir Fue su amor una perra en la neta, que llegó a te esperar unos días Tiene fama de aventado, mi perla te dijo que el perro es de la mía Tiene fama de aventado, mi perla te dijo que el perro es de la mía Ya no la hará ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Ya no la hará ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer La lleva a conocer el trapiche, la quebrada le aporta la loma La lleva a conocer el trapiche, la quebrada le aporta la loma Ya no la hará ni quiere comer, la quebrada le aporta la loma Ya no la hará ni quiere comer, la quebrada le aporta la loma Caminaron por montes y valles, por rastrojos y cultivos potreros Compartieron las horas dos días, las nochecitas también compartieron Compartieron las horas dos días, las nochecitas también compartieron Ya no la hará ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Pero un día listaron maletas, mejor dicho adiós vacaciones Me bajaron también la perrita, pobre perrita que le he hecho tirones Me bajaron también la perrita, pobre perrita que le he hecho tirones Sin embargo me ha dicho José, que esa pena de amor se le quita Sin embargo me ha dicho José, que esa pena de amor se le quita Ya no la hará ni quiere comer, pobrecito no sabe que hacer Gracias por ver el video